¿Dónde están los aplausos? Arriba, Cochabamba A ver Quiero escuchar ¿Dónde está la mujer más bella de Cochabamba? Quiero escuchar El grito de la fan de Todo Blue ¡Las fanáticas de Todo Blue! ¡Grito! Muchas gracias, Cochabamba Esta canción va dedicada para que todos aquellos que alguna vez sufrieron por amor ¿Sufrieron por algún amor alguna vez? Cuando sufriste por amor y tu vida se volvió y se convirtió en un camino negro Suéptice Con la manito bien arriba haciendo palma, palma, palma ¡Eso! ¡Túrame la manito arriba! ¿Cómo es? ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Y cómo es azul! ¡Todo Blue! ¿Cómo dice? Mi negro es mi camino Pierdo la esperanza Este duelo es mi dolor Y nos vuelva a encontrar Y desde que te diste Yo he perdido el sueño Camino dormido Y yo no puedo ni pensar ¿Cómo dice? Y yo quiero agarrarme el licor Para no sufrir ¿Cómo dice? ¿Qué? ¡No se escucha, no se escucha! ¡Todo cuyo! Y yo me amargo peor Y quiero agarrarme el licor Para no sufrir Para no pensar en ti Más me sube el alcohol Me acuerdo de ti Me amargo peor Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita La vueltita La vueltita Todo Y ahora sí lo cantamos ¿Cómo dice? Y quiero agarrarme el licor Al fondo Escucha ¡Como! Y más ¡Agrito! Y me amargo peor Y quiero agarrarme el licor Para no sufrir Para no pensar en ti Más me sube el alcohol Me acuerdo de ti Y me amargo peor ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Buena! ¡Sí! ¡Qué mucho cariño, mucha mamá! ¡Qué rico! ¡La palosa arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y cómo estás tú! ¡Todo flu! A donde quiera Que tú vayas y llorarás ¡Dedicado por ustedes! Porque te juro Que mi cariño extrañarás ¡Y ahora! Cuando te fuiste Tú me dejaste un gran dolor Y poco a poco Y poco a poco De tu cariño me olvidé ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Izquierda, derecha! ¡Arriba, arriba, cocha mamá! ¡Y la vueltita! ¡Y la vueltita! ¡Y la vueltita! ¡Y la vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Dímelo, dímelo! ¡Quiero escucharte! ¡Dice! Y mi gajas de amor me diste tan solo Mi gajas Y yo que siempre esperaba mucho de ti Y yo como un triste perro atrás Y de tus pasos Tuve que conformar Con un poco de ti Que Si entre Si entre mi gajas de amor ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Sante chicas! ¡Sante chicos! Yo sé que se la saben ¡Todo junto! ¿Cómo dicen? Dale, dale, todo blue Dale, dale, todo blue Cochamba, me ayudan a cantarlo ¿Cómo dicen? ¡Todo junto! ¿Cómo quieres que yo siga a vivir? Ay, todo lo que pasó, olvídalo ¿Qué? 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 Ay, mi amor ¿Cómo dicen? Regresa a mí ¡Tú seis! Solo las noches, mi amor, que yo te encuentro Pero la vida sin tu amor no es amor ¿Qué? 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 Ay ¡Dice! Vuelve ¿Cómo canta Fexco? ¡Ven y vuelve! ¡Ven y vuelve! ¡Ven y vuelve! ¡Lloré por ti! ¡Lloré! ¡Lloré por tu amor! ¡Ay, mi amor! ¡Vuelve a mí! ¡Contra a mí! ¡Lloré por ti! ¡Lloré! ¡Lloré por tu amor! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, mi amor! ¡Vuelve a mí! ¡Contra a mí! ¡Y la vueltita! 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 ¡Y este es tu grupo! ¡Todo blue! ¡Lloré por ti! ¡Lloré! 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 ¡Lloré por tu amor! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, mi amor! ¡Vuelve a mí! ¡Contra a mí! ¡Contra a mí!